Saludos mis amigos, ¿qué tal? Aquí en este nuevo video vamos a mostrarles una nueva actualización de la aplicación de WhatsApp con nuevas herramientas que se han agregado en esta nueva actualización de la aplicación de WhatsApp, mis amigos. Pues de inmediato vamos a ir a la aplicación de WhatsApp y aquí vamos a ir de una vez a los tres puntitos y vamos a ir a la parte de los ajustes por acá. Pues mis amigos, aquí tenemos esta nueva opción que dice lista. Anteriormente no la teníamos, pero hemos actualizado la aplicación recientemente, ¿verdad? Pues aquí ya tenemos esta opción que dice lista, que dice administrar personas o grupo. Entonces tocamos en esta parte y aquí mis amigos, esta es la nueva opción. Pues aquí mis amigos tenemos este lapicito. Aquí podríamos agregar o eliminar algún tipo de información que nosotros hayamos guardado en esta nueva opción que tenemos acá. Pues mis amigos, aquí tenemos estas opciones. Como ustedes pueden ver, aquí dice nueva lista. Aquí dice no leído, favorito. Ya anteriormente esta parte de favorito la conocíamos, que la teníamos por ahí, pero acá tenemos más opciones que anteriormente no teníamos. Como por ejemplo, esta parte que dice nuevos clientes, como ustedes pueden ver, pues si tocamos aquí nosotros podemos agregar información de nuevos clientes. Si tocamos en la parte que dice agregar persona, aquí añadir personas. Aquí podríamos elegir cualquier contacto para elegirlo, para entonces utilizarlo como agenda y agregarle algún comentario, algún tipo de información. Si es que usted tiene negocio relacionado con esa persona, pues aquí debajo tenemos nuevo pedido. Pues esto directamente va a las personas que hacen negocio. Por ejemplo, esta persona que hace negocio por página online o cualquier persona que tiene su negocio hasta el prestamita y así por el estilo. Y por aquí debajo también tenemos que dice pago pendiente y tenemos la otra parte que dice pagado y pedido finalizado. Pues si tocamos en esta opción, como ustedes pueden ver, podemos agregar información y aquí nos vas a enviar directamente a los contactos para elegir el contacto a donde nosotros vamos a agregarlo como si fuera una agenda. Nosotros vamos a agregar el tipo de información que tenemos que colocar a cada pendiente, verdad? Pues mis amigos, la información está muy interesante en esta parte. Pues para nosotros tener esta nueva actualización, pues mis amigos, aquí dice en esta parte actualizaciones de la aplicación. Tocamos aquí y aquí estas opciones que dice actualizar automáticamente WhatsApp. Pues tenemos que tenerla activada y esta otra también que tenemos acá que dice usos de los datos del celular para descargar actualizaciones. Pues si usted activa esta opción, como esto aquí en a veces se retrasa y no se actualiza de una vez, pues entonces sencillamente usted va a la Play Store y allá usted va a ver si tiene actualización. Pues en algunos casos no tenemos actualizaciones porque estas informaciones a veces llegan primero a las personas que son usuarios beta de WhatsApp. Entonces, si le interesa ser parte de los usuarios beta de WhatsApp, en la descripción de este video le voy a dejar un enlace, un link para que vayan a ver ese video de cómo usted ser usuario beta de WhatsApp para tener todas las informaciones de las nuevas actualizaciones al día. Pues mis amigos, hasta aquí ha sido este video. Si le ha gustado el video, le pedimos por favor que le den like, que se suscriban y hasta el próximo video.